hola a todos otra vez no voy a ser víctima de nuevo del bullying cibernético por no saber invitar a fabiola a el live así que espero que anda por ahí para poder invitarla ya me vengas ahí está me estás viendo no ya te me perdiste otra vez ya te había visto ya te había visto y no me va a pasar otra vez hola no jajaja fabiola haz acto de presencia por favor hola hola no puedo creer que me está pasando esto saben que creo que se debe a una no conexión ajá ya hola hola estaba haciendo porra de si se puede si se puede ya lo logré pero no voy a ser víctima del bullying otra vez como el que me hicieron ya sí no pero bueno lo logré no y quiero confesar que yo fui la que le dije invítame porque yo tampoco sé cómo hacerlo entonces fuiste mi héroe el día de hoy tenemos que sacar los millennials que tenemos por dentro urge 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 ¿cómo estás? bien ¿tú? bien bien acá pasando la ¿cómo te trata la cuarentena? bien ¿eh? fíjate que estoy tratando de sacarle provecho y tomando muchas clases virtuales que quería tomar desde hace un ratote leyendo, viendo series, aprendiendo cosas nuevas creo que sí tenía que darle buena cara porque al principio sí estaba como de ¡ay no! pero pues es algo que tenemos que hacer pues yo también la verdad descubrí un ama de casa que tenía adentro y además me puse a arreglar todo esta fuente estaba pero vacía, seca, horrible, bueno la puse a funcionar, la puse piedritas, hice una jardinera, pinté paredes, ¿no? bueno, de todo ¿sí? oye, aquí ando viendo si pongo una pared así, ¿te animas a venirte para acá? con Susana a distancia con Susana a distancia, totalmente oye, creo que rico, dímelo me preguntaron muchas cosas bien curiosas para ti algunas preguntas eran unas joyas, ¿eh? a mí también, ¿eh? aquí tengo mi listita, no creas que no hice mi tarea tengo un ejército de preguntas de verdad es que la cuarentena ha puesto a todo el mundo muy creativo en las redes, tengo miedo sí, 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 no, 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 pero, pero todo bien, ¿eh? todo bien ¿quién empieza? ¿tú o yo? tú, tú yo creo que nos vamos a divertir mucho con esta pregunta ¿cómo nos conocimos? ay, ¿te acuerdas? no, me encantaría escuchar tu versión porque obviamente tengo mi versión bueno, ahí te va échala estábamos empezando un proyecto y llevo al al espacio de maquillaje donde estaban arreglando y no sé qué, no sé cuánto ah, no, yo ya estaba yo ya estaba, me estaban ahí arreglando el copete, el maquillaje y no sé qué y las chapas, ah, no ya empezamos mal ahora yo ya estaba sentada yo ya estaba sentada ¿te acuerdas? ajá ah, ok, ok, ok a ti te estaban arreglando el copete y las chapas el copete y las chapas no más la palabra el copete oye, es lo máximo la palabra el copete me estaban arreglando el copete y retocando el maquillaje en eso llega la señorita Altair, vas bueno, como una persona decente que soy ¿qué hago? saludo, ¿no? digo, hola esa es tu versión esa es tu versión ahorita va la mía no, 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 pero sí, vas bien, vas bien, vas bien entonces digo, hola a todas las presentes buenas tardes y me siento y de repente hay una morra por ahí sentada hasta el final que ni me contesta que ni me saluda o sea, digo, y esta morra de donde seguro es de Monterrey ay o no vas bien, vas bien y luego pero sigue tú, sigue tú para que no digas que te estoy comploteando ni exagerando ok ni haciendo calumnias pero no sé si seguirle donde tú te quedaste o regresarme a donde va mi versión a ver, dime tu versión porque después aquí yo tengo otro me estaban arreglando el copete me estaban arreglando el maquillaje y en eso entra entras tú y dices buenas tardes volteo pero a mi defensa había una secadora aquí ya sabes entonces yo te vi del reflejo y vi que todas dijeron buenas tardes yo vuelto y digo buenas tardes ahí va la continuación no, te lo juro te lo juro por mi vida va la continuación fake news fake esta señorita no miente oye antes de juramos decir la verdad de todo la verdad la verdad te lo juro saludé dije hola buenas tardes no sé qué me volteo y en eso veo una cara aquí dije buenas tardes y yo a la madre y yo no, pues la villana de las novelas pues sí es Altair ¿verdad? sí hice eso sí, sí es algo que yo haría y pues sí no, no no niego no, está chido pero yo dije güey dije buenas tardes o sea así como yo yo sí toda cohibida toda feliz todas y yo buenas tardes ahí sí ahora muy tímida me resultó muy tímida o sea dijo buenas tardes no, pero te caía mal cero pero dije a ver a ver si tienes algo en mi contra dímelo de una vez morro a ver a ver qué pasó dije hola sí, 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 sí pues sí dije pero no te estás haciendo quedar como villana no, no pero ahí viene la parte eso fue como nos conocimos y luego fue como nos enamoramos o sea fue diferente ¿cómo se convirtió a ser una gran amistad? exacto fíjate ¿cómo fue? no, este día no, sí yo me acuerdo que las maquillistas se quedaron así que wow y yo pues hola no, pero tú tampoco me caías mal no es cierto a mí me dijeron ¿ya viste que no te saludó? ¿ya viste? no, es que también tus tías tus tías no pero pero fue una anécdota muy muy chida para para que estamos contando porque de ahí salió una bien bonita amistad ¿qué fue qué? en el foro fue como que con la convivencia poco a poco y contamos la historia de nosotras cada quien dio su versión y nos atacamos de la risa ¿no? a ver qué dice aquí el público el público ¿quién es la villana en esta relación de amistad? ah oye, pero no hicimos después pasión y poder no y fue un pasión y poder fue fue en un callback no tiene mucho pasión y poder claro fue un pasandito ajá en los primeros llamados o en las primeras pruebas no me acuerdo según yo era un callback y después nos vimos ya era un callback estoy 100% segura era como en el foro 4 ay no o sea a las 6 de la tarde no bueno ¿qué tenías puesto? ya 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 no te excedas no te excedas un vestido de Gaby el personaje ¿cómo se llamaba tu personaje? Consuelo Consuelo Consuelito era buena y yo también era buena oye le preguntaron algo muy chistoso échale una pregunta doble a ver en esta cuarentena ajá una prenda que uses más que antes y una prenda que uses menos por supuesto mi pijama sí que sí ya dando información de mano por supuesto mi pijama uso más y que uso menos zapatos bolsas y jeans no he tocado bueno yo ahorita me puse medio decente me vestí de humana o sea y por eso solo llámense t-shirts así pantalones zapatios pero normalmente porque dije no la ocasión lo amerita pero así como para salir 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 pues que no ha salido no pues no sino tú que ha usado más pues pants botitas así sí muchos pants la verdad qué horror hay que usar menos brasier bien ahí pues sí pues ya queda honestidad ante todo sí bien lo haces bien yo ahorita bueno la ropa de ejercicio no me la quito por nada del mundo bueno sí también son ganas de necear la verdad pues aprovechando el tiempo ¿no? ay 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 dime tú no yo dije en esta cuarentena salgo mami salgo preparada para irme al altar estoy aprendiendo a cocinar y otro tipo de actividades pero que mi mamá siempre soñó con que las hiciera estoy aprendiendo a cocinar y no lo hago tan mal luego yo pensé que habías dado fuertes declaraciones espero no 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 te arrepentiste no 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 yet no yet a ver a ver a ver a ver una pregunta que me hicieron para ti ahí te va esta la voy a contestar yo ok ¿quién tiene más pegue de las dos? Altair ve la cara de sí ¿cómo es? ¿cómo es? hijo de Dios me fuiste ¿cómo no? aquí estoy no hay un nombre en el mundo que yo conozca que me dice estás trabajando con Altair esa amiga no la amo la amo la amo la amo está guapísima es mi sueño no sé qué la vez pasada te dije que grabaras un video para mi primo ¿te acuerdas? que te ama te ama bueno a ver una pregunta que tú contestes es injusto es injusto oye pero la tengo que contestar porque pues es la verdad ay gracias a ver si tuviéramos que trabajar no si volviéramos a trabajar otra vez juntas tú serías o quién quisiera ser la villana o la buena mira yo creo que hasta lo hemos platicado mucho tú y yo que de repente que si las buenas que si las malas gracias a Dios ya está cambiando como el típico rol de que la mujer buena o la noble es así como la tontona la dejada la que no sabe nada la que se deja de todos y no gracias o sea qué bueno que ya ese estereotipo y ese rol está cambiando ahora habiendo dicho eso dicho lo anterior yo he disfrutado muchísimo mis villanas y hay veces que una partecita de mí ha dicho ay si fuera la mitad determinada de lo que es este personaje que estoy haciendo lograría mucho en la vida sí sí también me ha pasado sí las villanas tienen su encanto y y a veces uno en la vida como que quiere decir algo y no o quieres y y te detienen muchas cosas y a los villanos no tienen esos problemas ¿sabes qué? hay algo de las villanas que me gusta muchísimo que los recios lo tenemos un poquito por eso piensan que somos villanos somos muy sinceros y muy francos y no tenemos como filtro pero con la vida con pues sí o sea la vida te enseña a mejor a veces mejor calladito mejor no opines no te metas en problemas y ay eso como me gustaría muchas veces agarrarme de un personaje y decir a ver ¿no? agarrar eso de los personajes y y decirlo sin filtro de total o sea yo yo sí soy mucho así pero sí he aprendido a que mejor a veces ni te metas y para que buscas problemas y aunque no son problemas ¿eh? simplemente es para que ay pues sí y no yo la verdad pienso que que los norteños en México son una joya me llevo muy bien me gusta y como que descanso en saber que lo que dicen es y y me encantan tengo grandes amigos norteños y y bueno pues tú no eres la excepción ¿verdad? no me gusta no 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 eso no lo pierdas eso está padre sabes que no 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 pero hemos o sea bueno yo he tenido problemas por eso por ser tan directa y tan franca que es como de pero por qué pero no lo dices de mala onda simple y sencillamente son es 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 como es ¿sabes? o o o la actitud de que tú dices algo y y y y pero lo dices muy normal pero estás enojada no no estoy enojada simplemente dije que no como que ¿qué fue eso? ¡Ay mi vida! ¡Hola! ¿Quién es? ¡Preséntanoslo! ya estamos haciendo las paces pero ¡ay ya! ¡Mi vida! porque una vez nos peleamos y me mordió la cabeza pero bueno este es un capítulo de nuestra historia que no queramos recordar ¿dónde está mi sobrino? ah pues como se lleva mal con este joven está guardadito tu sobreperro tus dos sobris perros mis sobris perros ¿quién va? ¿voy yo? ah bueno tú me preguntaste de las villanas a mí me preguntaron también en cuanto acabe la cuarentena ¿qué es lo que vas a hacer corriendo? supongo y estoy muy entusiasmada por eso que trabajar yo empezaba proyecto el 23 de marzo obviamente se aplazó por la situación y es un proyecto que me emociona muchísimo no han dado fecha obviamente porque pues todavía no sabemos qué onda pero yo espero y creo que que eso trabajar muero 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 por ya estar en el foro sí me encanta el personaje entonces sí estoy como muy deseando que llegue ese momento ¿tú? o sea sí trabajar porque la verdad me gusta mucho estar activa y tú y yo estamos acostumbradas a estar de arriba para abajo yo creo que el otro día vi un meme como de ya sabes el tráfico a todo lo que da y todos así y éramos felices y no lo sabíamos o sea extraño el merequetengue la vida social el no estar con esa psicosis de que si alguien se te acercó que sí que no extraño el contacto humano o sea poder ir a reunión a una fiesta hacer una cena en tu casa pues sí la vida social la extraño mucho aparte de trabajar ay pues sí extraño sin estar pensando que alguien ya se me acercó además eso extraño mucho yo creo que otra de las cosas que también este haría bueno voy a hacer bueno tú fuiste a ver reinas de corazones ah ese tema ya quería tocar tú fuiste a ver reinas de corazones y me te lo juro que yo estaba muy bueno estábamos muy contentas y muy iluminadas todas nos estaba yendo súper bien y tuvimos que cancelar las cosas que ya teníamos vendidas entonces muero por pararme otra vez en el escenario y cantar esa canción eso me encanta oye pues yo ya conocí a tu lado qué cantas qué bailas y qué tal pero bueno aquí aparte de todo eras empresaria porque porque bueno tú obviamente con tu socia y demás Jimena con el mis y el mis pues armaron todo y de verdad que tiene triple mérito pero bueno cantas re bien bailes re bien todas de verdad que en cuanto se recupere la cosa todos tienen te animarías a ser una reina de corazón Nes te quiero tanto fa pero tanto que no te espantaría todo el mundo no hombre no estoy convencida de que nada más o sea la primera canción para que te hago el daño no te quiero tanto fa que no te harías de verdad prefiero prefiero hacer un público aplaudador unas buenas amistades yo estoy segura que nos levantarías el evento en mi caña dirían no está ahí en la cartelera sería para esas expectativas porque de verdad de verdad tú no esa magia no está entre mis virtudes se la dejo a los profesionales que canten lo que quieran cantar ¿te gusta cantar? bueno ni en la regadera para que me entiendas sí no bueno cuando agarro carretera y tal que manejo mucho sí sola sin testigos hago mis barbaridades pero ah no claro pero bueno nada más o sea si no alguien tendría que morir siento que yo te escuché cantar bueno varias veces pero creo que estuvimos cante y cante en la boda de Marlene creo me acuerdo no fake news claro que sí hasta cantaste en árabe no hombre hay copia cuando me sacaron las espaditas ¿te acuerdas que me arrepentí toda la vida de ese vestido? sí se te veía increíble a mí se me gustó siento que a pocas personas se le ve bien ese tipo de diseño y ese tipo de vestido pero sí me acuerdo que estabas dudosa ahorita veo las fotos y digo ay pero bueno ya lo pasado pasado pero cuando lo diseñaste estaba rayada rayada en algún momento fue buena idea sí 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 yo me acuerdo es que no sabes mi vestido tal 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 y yo así a ver a ver a ver y ya fue cuando llegamos al hotel y pero sí no fue como no estuvo no cooperó mucho el vestido me acuerdo no como era muy escotado yo estaba muy preocupada y así pero bueno ya ni modo Marlene estaba muy feliz tienes otra oportunidad para mi boda ándale exacto ahí lo puedes componer ahí te llevas como vas a bailar ay claro pasamos a cantar timbiricha al micrófono tanto hasta ir si encuentro el video lo voy a subir de rato a que lo encuentres no uy no sí sí lo voy a encontrar vas a ver tiene que andar por ahí por la vida estoy segura estábamos cantando nos subimos Gemma tú yo Marlene obvio Raquel Raquel me falta alguien más me falta alguien más bueno van a ver el video estoy sí 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 estuvo muy divertido la obra Marlene estuvo muy divertida a ver más preguntas más preguntas vas tú ándale qué haría si no fuera actuación bueno es un mal momento para confesarlo pero la medicina siempre me gustó hola y estuve así 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 de estudiar relaciones internacionales me encantaba viajar resolver problemas según yo me veía de diplomática pero bueno la vida me trajo por aquí y no se equivocó la vida porque aquí tú puedes hacer lo que tú quieras ya te tocó ser este bueno te tocó ser abogada sí te tocó ya fuiste ama de casa qué más ha sido oye lo bueno es que hay veces que dicen que es de mala suerte vestirte de novia y tal no bueno en ese caso o sea ya chao bye o sea me he vestido de novia infinidad de veces infinidad de veces fíjate que yo no tantas eh pero como quiera igual también bye creo que me vestía más como cuando bueno he hecho como revistas o así de novia en telenovela creo que dos veces nada más y me han dejado plantada ah no yo planté una vez sí como buena villana claro pero luego las villanas también somos víctimas debería haber una edición de lo que callamos las villanas no para mí no se hacen cojillas pero bueno sí por supuesto a mí a mí o sea en la última con televisa sí yo yo me declaro víctima eh la verdad sí creo que me hicieron más maldades a mí que yo a la prota pero a ella le ponía la musiquita bonita pero qué a ella le ponía la musiquita bonita claro claro y obviamente ella lloraba y yo no pero yo era víctima por supuesto que sí yo era súper víctima vas ah pero a ver tú contesta esa qué a ti que te hubiera gustado hacer si no eh si no dedicarte a la actuación uy bueno ni a cantar ni a bailar cantante no no cuenta no cuenta son problemas de mano ok te van de la mano ok 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 híjole a ver estudié mercadotecnia obviamente sabía que no me iba a dedicar a eso no tampoco me veía ejerciéndolo este pero tipo legal y blunt abogada ok puede ser yo creo que leyes ya mmm siento que lo estoy haciendo por decir porque creo que no hay ninguna profesión que me gustaría hacer si no fuera actuación mmm ok pon tu patinaje sobre hielo profesional ¿no? ya ok ok a ver busquemos otra pregunta a ti te han hecho buenas preguntas a ver selecciona así este chistosa chistosa comprometedora es que le vamos el tamal ¿le qué lo prefieres? ¿de carne o de frijol? ahí te van las preguntas tamales ¿de carne o de frijol? pues carne ¿neta? a mi frijol pues sí ¿en serio? sí me encantan los tamales de frijol alto los de Monterrey porque aquí son una cosa como enorme y aparte con torta y así no se me da pero me encantan con salsa verde que no me escuche mi entrenador porque me mata tú los de carne sí 100% carne ok a ver es que estoy una chistosa esto no es chistosa ¿qué? tamborcito o pica fresa es como lo del tamal esto es la edad Altair sabemos que conocías los tamborcitos y los pica fresas no sé pero el pica fresa suena más divertido pero no ay te me congelaste te me congelaste te me congelaste te me fuiste te me fuiste me entró llamada ya ahí estás ahí está listo es que me entró llamada alguien muy chistosín me quiso preguntar si es cierto que en Monterrey se casan entre primos que te hiciera esa pregunta bueno yo me acabo de divorciar de mi primo segundo ok ok a ver Anto sí sí o sea no es que los quiera defender sí sí conozco casos que se han casado así pero ya en la actualidad como que no eso eso no 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 va según yo yo también conozco casos y déjame decirte que son felices pero son de rey no no ¿ves? sí yo también conozco y están muy felices y ya hoy en día creo que nos escandalizan menos y menos cosas ya no sé a dónde vamos a llegar mira con que sean felices las personas exacto sí hay que ver también genéticamente que les vaya bien ¿no? interesante pues bastante interesante eso pero pero sí sí conozco no yo no me vería como casada con algún primo también tengo poquitos ¿eh? pero también pero son tipazos y así o o ah sí son tipazos pero digo los amo y los adoro pero nunca he dicho hola primo ¿ya sabes? o sea no me ha tocado bueno tenía un primo tenía un primo cuando estaba chiquita vivía en Guadalajara y sí era primo segundo y si era como yo mamá ¿quién es él? ¿es tu primo? o yo leyó así oh chin o sea sí estaba guapo ya o sea no no lo volví a ver pero me acuerdo que estaba guapillo pero sí no hay manera de ser en estas cosas o sea yo lo busco pero no no o sea siento que me va a un Arizona o sea qué horror odio odio el no te ves te ves muy bien no te estoy diciendo que de mis amigas eres la más guapa y la carilla la carilla claro 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 las conclusiones Altair puede ser invitada especial en Reinas de Corazones para actuar un día un numerito pero no para cantar cuando necesitas un pretexto así para una estampida te hacemos playback no no ojo no hacemos playback en Reinas de Corazones no no bueno cómo te explico no 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 cuentes conmigo te adoro a menos que quieras deshacerte de tu público ¿quién? ay te extraño yo también ya ojalá que esto pase pronto para ya poder vernos ojalá trabajemos juntas pronto ya sé también estaría muy padre oye qué padre que nos acompañó mucha gente en el live qué bueno que aceptaste mi propuesta gracias a toda la gente que estuvo con nosotros un beso a todos cuídense quédense en casa cuando pase esta cosa Reinas de Corazones de verdad pura hermosura y talento en un solo lugar las admiro mucho y te felicito mucho ay te quiero no sabes la alegría y el gusto que me dio que fueras a vernos a Reinas de Corazones estabas como mamá en piñata te hay que reconocer que soy buen público sí la verdad sí yo no sé lo voy a platicar con mis socias pero se me hace que te vamos a contratar para toda la gira para que estés de público porque sí sí prendes a la gente tú así mira oye pues ahorita no tengo mucho ahorita no hay eventos verdad pero próximamente te quiero mucho yo también Alta te quiero mucho besos a todos gracias por conectarse alguien me escribió ahí que mamá en piñata sí Altaíra es mi mamá es mi mejor mamá en piñata me aplaudía mucho me gritaba me chiflaba te quiero Alta oye guardamos varias preguntas candentes para la próxima sí yo tengo una aquí que primero te quise a pie el bonito permiso para ver si quieres que te lo pregunte en público porque sí está media o sea me lo voy a grabando y luego a ver si no voy a hacer pero para para que sepa la gente que va a haber otra con preguntas mucho más comprometedoras ok te quiero Alta ya está te quiero yo también besos a todos besitos chao love you bye bye